El impulso es acercarme hasta ti, me alegro tanto de verte, mi cuerpo quiere expresarlo. Algo tan cotidiano aumenta su valor cuando la prohibición me impide dar el paso, y ahí me hago consciente de la importancia del contacto para vivir, y ahí en mi bolsillo te guardaré para cuando te vuelva a ver todo lo que no te di. Y ahora que hemos tenido la oportunidad de ver lo que se siente, al querer abrazar y no poder, tenemos en nuestra mano cuentas pendientes, para cuando el aire de nuevo se pueda volver a beber. No hay tocar virtual que pueda alcanzar el calor que recibe mi cuerpo en un abrazo de verdad. Quiero disolver la pantalla que hay, a más de un metro de distancia casi no te puedo ver, y ahí los sentimientos me hablan a solas sobre las ganas de compartir, y ahí en mi bolsillo te guardaré para cuando te vuelva a ver el abrazo que no te di. Y ahora que hemos tenido la oportunidad de ver lo que se siente, al querer abrazar y no poder, tenemos en nuestra mano cuentas pendientes, para cuando el aire de nuevo se pueda volver a beber. Y ahora que hemos tenido la oportunidad de ver lo que se siente, al querer abrazar y no poder, tenemos en nuestra mano cuentas pendientes, para cuando el aire de nuevo se pueda volver a beber. Te guardo todos los abrazos para después. Te guardo todos los abrazos para después.